Tu clona te asciende Tu clona te asciende Nadie, nadie El salmista David Conocía bien las armas del enemigo Las armas del enemigo Y escúchame bien en esta noche Las armas más poderosas Que los salmos hablan Que declaran Que enseñan A cada uno de nosotros Es el arma de la oración Y el arma de la alabanza Una persona que no le gusta orar Es una persona Amados hermanos Que su alabanza no trae unción Y si acaso cantas o alabas a Dios Y mueves un poco al pueblo Y te gozas Y se siente la unción Es por la misericordia de Dios Dale las gracias al Señor Y gózate delante de la presencia del Señor Porque por la pura misericordia de Dios Pero esas son dos armas muy poderosas Muy abenudo David sentía Que las tinieblas de este mundo Las tinieblas en su vida Seguido David sentía Que le tocaban la puerta De su corazón Aleluya Le tocaban la puerta de su corazón Las tinieblas de aflicción Lo podemos observar claramente En el versículo 27 Porque tú salvarás a tu pueblo Salvarás al pueblo afligido Porque tú salvarás al pueblo afligido Así que Jehová de los ejércitos En esta noche está diciendo Vienes afligido Aquí estoy para ayudarte Aleluya Estás afligido Aquí estoy para darte la mano Traes aflicción de espíritu Aquí estoy presente Para poder tocar tu espíritu Y para poderle darle alivio del cielo Aquí estoy dice el Señor Aquí estoy Tú salvarás al pueblo afligido ¿Cuántos alaban a Dios todavía? Al pueblo afligido En otras ocasiones Si tú ves conmigo En el versículo 29 En otras ocasiones La situación Se le ponía difícil Al rey David Los enemigos contrarios Lo acechaban Las naciones Contrincantes de su reino Lo querían despedazar Aleluya Pero David David en ocasiones Cuando la situación militar Observaba a él Que era imposible De sobreponerse De sobreponerse a su enemigo Aleluya Aleluya Era imposible Ganarle a su enemigo Era imposible Entonces en el versículo 29 Dice Contigo Solamente Amén Aleluya 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 Contigo Solamente Amén Amén Contigo 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 Desbarataré ejércitos Contigo Contigo Desbarataré ejércitos Aleluya Alabado sea el Señor Alaben a Dios Los despiertos Aleluya Contigo Desbarataré ejércitos Solamente Con Dios Es posible Desbaratar ejércitos Fíjate bien lo que dice No dice Un contrincante No dice Un soldado Dice Ejércitos O sea Traigo tanto poder Cuando Jehová está conmigo Que si un ejército Completo Se me pone en frente Lo despedazo Aleluya 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 Pero contigo Aleluya La mayoría de las veces Caminamos derrotados O con la cobija en rasta Porque queremos hacer las cosas Con nuestra propia carne Con nuestra propia sabiduría Aleluya Y el Señor Que va en esta noche Nos de la sabiduría Nos de la iluminación Para entender Que las cosas Del Espíritu Se hacen Con Él Con Él Aleluya Aleluya Que ejército está en contra de ti ¿Cuál ejército está en contra de ti? Que problema tienes tú Que lucha tienes Que enfermedad tienes Que dificultad tienes Aleluya Que hay en contra tuya ¿Cómo anda la situación en contra tuya? Ya es imposible No vas a poder ser victorioso Está difícil el problema Con Él Con Él Desbaratarás Ejército Aleluya 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 Tan poderoso es el Señor Aleluya Aleluya Tan poderoso es Jehová Aleluya 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 Tan poderoso es el Señor Alebado sea el Señor Para siempre Cuánto se le hagan a Dios Tan poderoso es el Señor Tan poderoso es Aleluya Que te da la unción Te da el poder Para desbaratar ejércitos Aleluya Aleluya Para desbaratar ejércitos Dice la palabra del Señor Que cuando desbarataba el ejército Cuando Esa es una palabra Esa es una palabra Literal Muy importante Que hay que entender Se agarraban en la batalla Atacaban Y ganaban Mataban a los soldados Desbarataban a los carros Nos 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 quemaban a los carros Nos hacían pedados Los llantas salían rodando Caballos eran descuartizados Y puestos en holocausto Y se comían las ovejas Y desbarataban a los carros Y desbarataban ejércitos Y desbarataban ejércitos Completamente Nos hacían pedazos Ese es el poder Que Dios te tiene preparado A ti Si le buscas papacito Si te metes a ayunar Si te metes a orar Si te metes a buscar Su presencia en verdad Hay ejército Hay ejército Contigo Porque Jehová de los ejércitos Está contigo Yo no estoy solo Yo no estoy solo Jehová está conmigo Y cada vez que alguien Se va de la iglesia Por ejemplo Yo me entristezco Y me aguito un poco Como decía Pero siempre viene El Espíritu Santo Que me dice No estás solo Estoy contigo No importa que se vaya Fulano, mangano, perengano Hablen, digan Chismen Y lo que tú quieras Yo estoy contigo Estoy contigo Alabado sea el Señor Para siempre Estoy contigo Y me dice el Espíritu Y si estoy contigo Hay ejércitos contigo Hay ejércitos contigo Si el presidente Bush Está con una nación Hay ejércitos Con esa nación No me entienden ustedes No me están entendiendo No solamente El presidente Bush Que está con alguien Están los ejércitos Detrás de él Así que Cuando Jehová Está conmigo Sus ejércitos Están conmigo Cuando Jehová Camina conmigo Ángeles Caminan conmigo Si trae la unción Salude a alguien Bueno, díganle Ten cuidado Te metas conmigo Compadre Salude a alguien 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 alabado sea Jehová para siempre ¿cuánto dice un amén? conmigo está Jehová conmigo está Jehová desbarataré ejércitos y con mi Dios saltaré muros con mi Dios saltaré muros ¿cuál es el muro que te detiene a ti? ¿por qué muchos de ustedes están amargaos? ¿por qué muchos de ustedes a ciertos cultos vienen y a ciertos cultos no? vamos, órale, alábele alábele, alábele ¿por qué? ¿por qué? porque tiene que venir ese hielo o yadó para que puedan brincar y saltar y se caiga al edificio entonces si hay unción alaba a Dios, gloria al Señor, gloria a Dios, alaba al Señor alabado sea el Señor, ¿me entiendes? pero el salmista decía contigo brincaré muros saltaré saltearé ¿qué dice la palabra? ¿qué dice la palabra? súbele para afuera, hermano saltearé ¿cómo, cómo? vea bien la palabra no dice saltaré cheque su palabra cheque su palabra no dice saltaré porque no era atleta y si el muro de la ciudad estaba estaba dos veces más alto que este templo ni casa la palabra saltaré al menos que hubiera agarrado un helicóptero y lo salta dice asaltaré o sea aunque las ciudades estén grandiosas aunque los ejércitos estén poderosísimos aunque la ciudad sea súper avanzada militarmente y tengas más caballos que yo y más carruajes que yo aunque tus muros sean lo doble de ancho como como medían dicen los muros de Jericó que eran que podían caber dos o tres carretas con cuatro o cinco caballos estirando las carreta lado a lado cabían o sea que el muro era como dos veces más ancho que este todo este templo y como dos o tres veces para arriba más alto que este templo así eran los muros que rodeaban a la ciudad así eran los muros y algunos de aquellos ejércitos eran tan numerosos algunas de aquellas ciudades eran tan numerosas que pensar solamente en tomar una ciudad era una tarea de locos de locos dicen los historiadores que cuando iba a haber guerras en ocasiones Israel se ponían en el campo de batalla a veces salía el rey a la puerta de la ciudad y se reía aleluya aleluya si esos 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 monigotes nos van a ganar acuérdense bien cuando salía goliad y veía los ejércitos de 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 jehová y se reía del ejército decía esos esos chapulines nos van a ganar no sirven no sirven para nada para decidir la cosa mándenme a uno nomás y si gana ese pues ganan ustedes y si gano yo lo cual voy a ganar yo porque me lo voy a comer vivo aleluya y no se rían porque en aquel tiempo también eran caníbales lo ensarto con la lanza y lo aparto con la mitad y me lo como asado y se reían del ejército de David del ejército de Israel aleluya pero pero yo va a los ejércitos cuando levantaba alguien con una tarea especial cuando levantaba alguien con una misión divina especial no lo entienden no lo entienden cuando levantaba un pueblo con una misión divina especial no había muro que el diablo pusiera que el señor no lo pueda derrumbar me estás oyendo porque el asalto el asalto contra el muro no era físicamente era espiritualmente es por eso que cuando llegaban a la orilla de la ciudad en los desiertos se separaban allí y acampaban en aquellos lugares y allí esperaban en las tiendas de campaña el rey y sus generales sus soldados todos preparados para la batalla porque era que no atacaban allí esperaban porque el ejército de Dios el ejército que tiene una misión divina especial que cumplir en la tierra no se avienta lo loco no 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 si 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 no se avienta no pelean la carne no pelea con las con las con las armas físicas las armas de este mundo pelea con armas espirituales mientras que está acapando está orando está ayunando están haciendo estrategias están esperando el momento gloria al Señor están esperando el instante que el Espíritu de Dios les diga ahora y cuando el ejército escuchaba el shofar del 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 sacerdote levítico que se encargaba de de soplar el shofar el cuerno el cuerno de la batalla el cuerno de la señal para atacar al diablo cuando escuchaban este shofar sin duda alguna no importa como estuviera que tamaño estuviera aleluya el muro no importa cuantos ejércitos fueran no importa las armas que tuvieran no importa lo que fuera atacaban porque ellos sabían que delante de ellos iba el ejército del Dios altísimo Jehová de los ejércitos no iban solo no iban a treparse aleluya el muro solo no iban a guerrear solo Jehová iba adelante de ellos alabándose al Señor y vale más que te vaya gustando lo que estamos hablando porque estamos entrando en una década en que ya se quedaron atrás la generación de cristianitos aleluya allí cristianitos allí contentos allí felices cantando su corito allí y dando su diezmito y su ofrendita de un dólar y luego se van igual de secos para su casa así como llegaron no guerrearon no tocaron el techo no tocaron el cielo con su oración no danzaron aleluya con la unción del Espíritu Santo no escucharon palabra de Dios aleluya no escucharon instrucciones instrucciones para batalla instrucciones para guerra instrucciones para seguir adelante y se van igual ya se acabó esa generación me gusta mucho como dice mi pastor que cada culto que hay en la iglesia no es para venir a un desfile de modas no es para venir a reunirnos como en un club de leones o un club rotario me gusta me gusta lo que dice mi pastor dice cada reunión que el pueblo de Dios tiene y que va a tener en los últimos tiempos poder de vivamiento fluya con poder va a ser una junta de guerra va a ser una junta de guerra un toque de guerra se van a dar instrucciones de ataque se van a dar instrucciones para pelear se van a dar instrucciones aleluya para hacerse invisibles en contra de las fuerzas del diablo pero me llama mucho la atención la palabra que dice tú encenderás mi lámpara repítelo tú encenderás mi lámpara tú encenderás mi lámpara ponga atención a esto es tú es Jehová el que enciende la lámpara así que déjate de fallasear y querer encender tu propia lámpara con tus propias maquinaciones personales de autosabiduría para poder encender la lámpara a la hora que tú quieras como tú quieras no no se puede hacer eso es la mano de Jehová que le enciende la lámpara de aquel que tiene hambre de su espíritu tú encenderás mi lámpara alabado sea el Señor tú me harás saltar tú me harás desbaratar ejércitos tú me das la victoria tú prenderás mi lámpara tú prenderás mi lámpara y les tengo unas noticias ojalá nadie se enoje todos los que estamos aquí tenemos tinieblas en el alma unos en un nivel más grande que otros pero todos tenemos tinieblas en el alma todos tenemos mentiritas escondidas en el alma unos echan maldiciones en escondidas unos son más mentirosos que pinocho que si su nariz creciera tuvieran que sentarse en la calle 18 y la nariz entra aquí hasta el lugar santísimo algunos brincan y saltan aquí en la presencia del señor y en su casa son unos diablos bien hechos el domingo pasado la gloria de Dios cayó aquí se caía en el edificio con la predicación del siervo de Dios aleluya y la presencia de Dios del Espíritu Santo y luego se van a sus casas a comer taquitos al pastor no sabe lo que es eso te fijaste el pastor y te fijaste la pastora y te fijaste los zapatos y te fijaste que pino mucha ofrenda y te fijaste que quien sabe que y te fijaste que y te fijaste que alaba 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 todos tienen cierto nivel de tinieblas aquí todos y lo único que se toma es que alguien te haga algo en contra de tus preceptos y luego te enchamuca y te pones en contra de él cualquier cosita que hablan mal de ti ya salió el león que hay adentro cuantos alaban al señor alabado sea alabado sea alabado sea algunos de los que estamos aquí somos dignos de que nos llamen la hermana coca cola porque nomás la nomás la menean tantito y explota no nomás es de que se le meta alguien en el puente por adelante alabado alaben si o no si o no o alguien que le va a dar un golpe a su carro y y y y y y les pasa como la hermana que estaba peleando con su esposo y cállate perdón la palabra pero es una palabra es una palabra no es maldición cállate los hijos y cállate los hijos y lo tum 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 tocan la puerta y la abres el pastor y dice cállatelo oh si quiero verle ver al salvador quiero ver su gloria lleno de amor pero fíjense como cambió como cambió de un espíritu malo a una no es maldición no es maldición Para quedarse aquí, avivamiento de Dios.